Nada más, ni nada menos que Rimas Perfectas Amedan el aplauso, ¿no es cierto Juan? ¿Cómo vas a hacer eso? Vamos a medir el aplauso para Me Gusta Portarme Mal Aplauso para Dolería Menos Aplauso para Rimas Perfectas Aplausos Mira Má Composen Má Compos soy un elector Soy un elector en forma Este es un elector en situación soy un elector en evenero Y siento que me da Y no me va a reír Que siempre hay un libertador de soberanía Y no me ha satisado Para reivindicarlo, para poder amortiguar el miedo Soledad y mirad en el campo, con canso No me diga menos, no me da lo llanto Soledad y mirad en el campo, con canso No me diga menos No me diga menos, no me diga menos No me diga menos, no me diga menos Para poder amortiguar el miedo Soledad y mirad en el campo, con canso No me diga menos, no me da lo llanto Soledad y mirad en el campo, con canso Soledad y mirad en el campo, con canso Soledad y mirad en el campo, con canso Soledad y mirad en el campo